Un hombre desnudo provocó el caos en un café del downtown de Miami, un empleado de mantenimiento evitó lo peor. Adriana Navarro tiene las imágenes. Muy buenas noches, así es, todo sucedió en la cafetería que ven a mi espalda en un edificio en el centro de Miami. El hombre entró completamente desnudo y de forma agresiva, así que tuvieron que llamar a la policía para que se lo llevara. Como ven, la cafetería está hoy cerrada, pero hemos hablado con empleados del área, quienes nos han contado lo sucedido, y también con el hombre que lo retuvo hasta que llegó la policía. Las cámaras de vigilancia capturaron el momento en el que un hombre desnudo entró gritando a una cafetería mientras sostenía una escoba. Un empleado del edificio acudió rápidamente para retenerlo y evitar que lastimara a alguien. El management por la cámara ve que hay una persona desnuda en el edificio y me dice que vaya, tú te vas a ver dónde lo sabes, tengo que irme, vengo aquí al lobby, y en el lobby veo que la persona sale por unas escaleras de fuego y sale por ahí desnudo con las llaves de housekeeper, ¿no?, del carrito de housekeeper. Ángelo, que se encarga del mantenimiento y la seguridad del edificio, pudo retenerlo hasta que llegó la policía. Él se coló por ahí, un enfermo, y ahí tengo ahí una bolsa, todavía hay una bolsa de ropa que dejó tirada. El hombre, completamente desnudo, golpeó varias veces el plástico transparente que los dueños del café colocaron como protección contra el COVID-19. Tras ello, el sujeto le gritó a una mujer, quien se escondió en una esquina. Esto ocurrió alrededor de las dos de la tarde en el Tostada Café Miami, ubicado en el 28 West Plaguer Street, en el downtown de Miami. Tremendo susto que nos llevamos porque yo veo al muchacho en el cuarto piso caminando desnudo con el carrito de la limpieza. Enseguida yo llamo a la policía, llamo al Maines, él vino enseguida y yo le dije baja porque va a atacar el café. Entonces él corre, baja y seguida se encuentra con él aquí y empezó a quebrar las cosas del café y se atacaron los dos y empezaron a pelear los dos. La policía llegó rápidamente a la escena para arrestar al hombre. Esa persona no sabemos si a lo mejor estaba pasando por un problema de psicosis, a lo mejor algo de droga o alcohol, pero esa persona sí fue al hospital de Jackson, donde no fue preso, donde obviamente le están analizando a ver qué es lo que le pasa. Empleados del área se mostraron preocupados por lo sucedido. Imagínense que yo esté con mi hijo y mi esposa comiendo o tomando un café y entró un hombre desnudo, me parece una falta de respeto. Yo sé que hay veces que pasa gente un poquito no estable por esta zona, pero nunca algo así, nunca lo he visto. Nadie sabe, hay muchos problemas ahora, hay mucho estrés con el problema que hay y tal vez ese es el problema que pasa, ¿me entiendes? Y los vecinos de esta zona han mostrado mucha preocupación por todo lo que está ocurriendo últimamente en el área del downtown y están solicitando más seguridad aquí en esta zona. Soy Adriana Navarro para América Noticias.